Ecuador, ubicado en pleno paralelo cero, atravesado por la cordillera de los Andes y por la línea equinocial, línea imaginaria que divide los dos hemisferios y donde los rayos del sol con su luz cruzan el cielo perpendicularmente, cambiando la perspectiva de un mundo en blanco y negro en todo un arco iris desde el centro hacia el resto del planeta, colaborando al fenómeno maravilloso de la vida. Un país donde se confunde el cielo, el mar y la tierra, espejo donde irrumpe iluminoso el astro rey para dar color y brillo, que goza de una ubicación privilegiada para transformarse en un santuario mágico llamado Ecuador. La naturaleza nos ha regalado un clima privilegiado. Dos estaciones con variedad de lugares donde se puede pasear por las nubes de los bosques nublados y en el cual conviven cuatro mundos diferentes. Los Andes, la azul costa con sus pacíficas y abrigadoras olas, las mágicas islas Galápagos y la verde, tropical y húmeda mazoniña. En este hermoso país biodiverso, sano y natural, donde la riqueza geográfica de la cual gozan cada uno de sus parajes de aromas y sabores únicos, es donde Hansen Group produce el camarón de más alta calidad para el mundo. Ciudad Machala o capital bananera del mundo. Conocer el origen de los alimentos que consumimos es lo más importante. En Hansen Group, conscientes de esto y de que realmente queremos buscar los más altos rendimientos, encontramos en la provincia del Oro el mejor clima para cultivar camarón con una temperatura ambiente entre 25 a 34 grados durante todo el año.